¿Qué pasa familia? Una zona de core fuerte hace corredores fuertes y en este sentido no hay duda, muchos corredores habéis podido comprobar que el fortalecimiento de los músculos del área central o núcleo han hecho que muchos de vosotros hayáis visto una mejoría absoluta en el desempeño de las pistas, en los caminos o en el asfalto, ¿verdad? Pues sí, la zona del core siempre será la base para una buena técnica y evitar la aparición de lesiones, muy importante. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues bien, si aún tu entrenamiento físico no tiene un enfoque hacia el desarrollo y fortalecimiento de estos músculos centrales, debes hacerlo ahora mismo, ponerte manos a la obra. Así que quédate conmigo los próximos minutos que voy a intentar darte un poquito de luz en este sentido. La zona del core es esencial para el desarrollo físico de cualquier persona, mucho más en el caso de los deportistas de cualquier disciplina. Y es que para los corredores de fondo, el fortalecimiento de la zona del núcleo, como también puede ser conocida, hace que el core tenga una importancia trascendental porque es el soporte de todo el cuerpo, es el nexo de unión, del cual dependen aspectos como la técnica de carrera, la estabilidad o incluso evitar la aparición de lesiones. ¿Cuál es la zona del core? Pues nos referimos a todo el área de la pelvis, la espalda media y baja y los glúteos. Sin embargo, los músculos abdominales son el eje central o principal de la zona del core. Es por ello que a continuación resaltaremos algunos aspectos sobre la importancia de este área muscular en el corredor de fondo y algunas recomendaciones de entrenamiento y otros aspectos muy importantes a resaltar. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis cuáles son los beneficios del fortalecimiento del core para los corredores de fondo? Por cierto, suscríbete. Nada, no, os digo que el fortalecimiento. Mira, la protección de la columna vertebral. Al entrenar el core, los músculos abdominales y centrales de la espalda darán fortaleza y protección a la columna vertebral, lo cual ayudará a que podamos correr con una mejor posición corporal y técnica. Hay también menor cansancio, porque una de las razones por las cuales podemos tener más fatiga al momento de correr es porque tenemos algunos grupos musculares en menor condición que otros y al fortalecer el core dejamos la estabilidad del cuerpo en los músculos primordiales, haciendo que el gasto energético sea menor y por ende este cuerpo esté más equilibrado en todos los grupos musculares. Hay menos influencia de sobrecarga muscular y esto es cierto, las lesiones aparecen principalmente por la sobrecarga muscular y el tener una zona de core fuerte hará que los músculos no estén expuestos a un esfuerzo excesivo. Es muy importante la inclusión del entrenamiento de este área en nuestra cotidianidad. Apariencia física saludable. Bueno, esto también es importante, verdad? Porque además de los beneficios antes mencionados, la zona del core fuerte nos hará una buena apariencia física, haciendo que tengamos una cintura pues más estrecha y los músculos abdominales mucho más marcados. Bueno, también es importante, por qué no? Todos los beneficios descritos anteriormente van a repercutir directamente en una mejor ejecución de la técnica de carrera, haciendo que el desempeño y los resultados de nuestra carrera sea pues mucho más óptima. Y ahora una cosilla que os quiero comentar. ¿Cuáles son las pautas a seguir para que los corredores de fondo puedan ejecutar ejercicios de core? Sí, hay unas pautas. Podemos denominar unas pautas principales. ¿Qué pueden ser? Fijaos, bueno, son fácilmente realizables al menos unas tres veces por semana. Se puede adecuar de una muy buena forma con los ejercicios habituales de entrenamiento de carrera, verdad? No cuesta mucho trabajo. Se deben realizar las series completas y aunque muchas veces el cansancio físico pueda ser una razón para detenernos, es claro, vencer a ese cansancio con más trabajo para poder llegar a fortalecer correctamente la zona del core. Otro aspecto importante que cabe mencionar es que en el caso de que algunos ejercicios para el fortalecimiento del core te parezcan muy fuertes o consideres aún que no puedes establecerlo o hacerlo en función de tu capacidad física en ese momento, puedes adecuarlos un poco a la situación. Eso podemos hacerlo también. Para que el entrenamiento sea más efectivo es necesario que se intercale el énfasis del ejercicio, es decir, que puedas realizar en un día aquellos que tengan un enfoque hacia el fortalecimiento abdominal. Otro día hacia el fortalecimiento de la pelvis y la espalda. Otro día al fortalecimiento de los glúteos. Sin embargo, debemos siempre tener presente que la búsqueda del fortalecimiento de la zona del core no nos debe hacer olvidar que debemos también prestar atención al resto de los grupos musculares de nuestro cuerpo, verdad? Bien, comenzamos por decir que la plancha y todas sus variantes son, digamos, para mí lo más importante. Este tipo de ejercicios son ideales para trabajar nuestro core de forma isométrica. Tenemos la plancha normal, que sabéis todos cómo es, la lateral o incluso variaciones levantando una pierna y una mano o incluso ambos piernas y manos al mismo tiempo para aumentar aún más la complejidad del movimiento. Y es importante evitar errores frecuentes al hacer planchas, mantener la cadera alta o baja e incluso la posición de los homóplatos. Son fallos muy frecuentes que aumentan el riesgo de lesión. Bueno, si te ha ayudado me alegro muchísimo. De verdad, mil gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.